En lo que no te enseñan los libros, aquí te ponemos claro. Sabiduría popular para que te pongas vivo. El Mañanero presenta la Escuela de la Vida. Muchas veces, muchas veces las mujeres no entienden cosas, actitudes, conductas que hacemos los hombres. Y hasta se cuestionan el por qué la hacemos. Le tenemos la respuesta. Porque somos hombres. Y se lo digo porque en estos días mi hijo de 11 años estaba haciendo algo que hacen los hombres. Él estaba viendo televisión y practicó el raskin' ball. Sí, pero él tiene 11 años, entonces mi hermana... ¿Y qué, hermana? Es que eso lo hacemos nosotros. Lo hace el hombre, o sea, yo lo hago adulto y mi hijo también. ¿Por qué? ¿Por qué es genético? Porque mi hijo es varón. Uno se ajusta, se arregla y se pone a ver televisión practicando raskin' ball. Exacto. Entonces, eso es cosa porque uno es hombre. La mujer no entiende que nosotros les respetamos que ellas vean a Betty la Fea y a Marimar doscientas veces. Señores, Goku es sagrado para un hombre. Para que lo sepa. Donde un hombre ve algo de Goku, si es un hombre de verdad, tiene que devolverse. Y si hay chiquitos hay que explicarle qué era Goku, lo que significa para uno. Yo tengo un amigo que se llama El Peso, vive en Italia, que él lo entiende, él lo entiende que yo nunca vi Goku. ¿Tú estás bien? No. No, no, no. ¿Por qué tú nunca viste Goku? Yo tampoco. ¿Qué? Nunca no. Yo vengo al club. Y te explico por qué. Yo ni sé lo que es eso. En la época de Goku, el colegio de mi mamá tenía tanda vespertina. Ok. Y yo trabajaba en el colegio la tarde entera. Yo todavía vivo. Yo vendí en la cafetería, el recreo a las 3 y a las 5. O sea, yo llegaba a mi casa a 6, 7 de la noche. Ya había pasado. Yo nunca vi Goku. Era 5, 5 y media. Yo tenía una malva olla. Yo no tenía televisión en mi casa. Todavía. La olla, la olla. La olla, la olla. La olla, la olla, la olla. Yo no siento. Pequeña, pero tiene. Tiene una sola toalla, azul marino y marrón oscura. O verde. Te seca la cabeza, el pecho y los pies. Y la engancha, y la engancha en la puerta. Y esto ya de colores para las casas. Yo no sé, todas. ¿Cómo así? ¿Tú te usas toallas blancas? Solamente. Ay, pero usted de los Raynieri. Abre usted, los Raynieri no dejan desacostumbre. Los Raynieri no dejan desacostumbre. Pero la camión mensual. Pero toalla de paca. No. ¿Tú compras las toallas nuevas? Ah, toallas nuevas. No, yo también. Blancas. Y la ropa de su cama debe ser blanca. No, no, la ropa de su cama no. Mi ropa interior de mi toalla son blancas. Yo veo una toalla blanca y voy yo mismo y compro una de colores. Mira. ¿Cómo debes? Un hombre de verdad rechaza toallas blancas. A mí no me gustan de colores. El hombre, hombre, tiene la capacidad de no pensar en nada. ¿Cómo así? ¿Es verdad? O sea, de quedarse ahí. Uno a veces los mira como que, ¿qué diablos será lo que está analizado? Nada. Descansando de ustedes. Y uno le dice, ¿estás bien? ¿De qué piensas? En nada. Y literalmente, no están pensando en nada. Ser hombre es cantar el festival de los robots. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Y emocionados por eso. Los hombres tienen la capacidad de reenviar un te amo. No, no, no. Eso es suyo personal. De ahí lo hay más. Lo que te han tocado a ti. Por favor, por favor. Claro, los que me han tocado a mi alrededor. Por favor, no vayan a dañar el tema. Todo hombre tiene sticker freco en su celular. No, tú. No, tú que eres enfermo. Eso tú lo haces. Una cosa. Nadie hace eso. Un momento. ¿Cómo va? Yo no uso sticker. Yo uso sticker, pero yo no tengo un solo sticker leve. No, no. Yo tampoco. No, tú sí. No puede ser. Usted no tiene ningún sticker. Ninguno. Que incluso el hombre hombre tiene moderado par de stickers. El hombre hombre no usa eso. Tú puedes tener uno o tres. Te voy a enviar una par de stickers. No lo mande al grupo. Las mujeres, las mujeres, difícilmente, no creo que haya una mujer que vaya al salón a hablar. ¿Cómo así? La mujer va al salón a arreglarse las uñas. No aproveche. Y ahí habla. Y ahí habla. El hombre va a la peluquería a hablar. ¿Y no se recorta? No. No, hace coro. Hace coro. Hace coro. ¿En qué están ustedes? Y se sienta. Y se sienta. Y le dice, vea, aquí fulano hace mucho que no lo veo por aquí. No, se está pelando ahora, está de viaje. Oh, qué bien. Y fulano. Y ve en televisión. Y el tema a tratar es lo que pasa en la televisión. Sí. Una pregunta para los varones. La cartera no se cambia a menos que tu esposa te regale uno. Pa' que lo sepa. O que te es rota. Y hay que negociarla. No, no, no. Si la cartera es algo contrario. Y hay que negociarla. El hombre no cambia la cartera porque está rota. No. Hay que tú la quieres. Es cuando tu esposo o tu mamá te dicen, ya mi hijo, ya. Mijo, por Dios santo. Cámbiala. Y ella hace la referencia. Al hombre, hombre, ¿quién le lava la cabeza en la barbería? ¿Un hombre o una mujer? A mí una mujer. No, al hombre, hombre, nadie le lava la cabeza. A mí nadie me lava la cabeza. A hombre, hombre, nadie le lava la cabeza. A mí no me la lava. Yo me baño en mi casa. Y con una pincha le quitan la cosita. No, no, a un hombre no. Eso es este. Antes yo lo hacía y yo vi que él te va a ver. El hombre, hombre, no se saca la ceja. Ni se la limpia. El hombre, hombre, tiene su ceja así. ¡Sarvaje! ¡Escucha! ¡Sarvaje! Otra de las cosas de la barbería. Al hombre, hombre, no le pregunto a echarle alcohol después que te lo dio el cerquillo. Al hombre se le echa alcohol. Que le pique, no importa. Ay, Dios mío, porque es rústico. Oye, el hombre, el hombre, ser hombre, ir a un río y tirar callao. Sí. Tú pasas por un río y tú tiras, es verdad. ¿Cuál es otro río? Y contala, y contala vos. Es matecoco, matecoco. No, matecoco no. Es ratería. Es ratería. Es ratería. Mis raterías son seis golpes. Tú ves, esas son vainas que de verdad ustedes no entienden, que uno la vive. El hombre... Paras en un río y tiras una piedra, veas qué tan lejos llega. Sí. El hombre, hombre, tiene como... El hombre, hombre, yo no sé por qué, pero en la mano tiene como donde vea un glúteo de su pareja, obviamente. Que le pase por el lado, algo como que nunca tú le puedes pasar por el lado a un hombre. Bueno, corre, esposa. Buscando ropa y tú nunca le puedes pasar por el lado si que te la dispás. Correcto, esposa, correcto. No, no, personalice. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333 O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057 Llama ahora. ¿Qué es ser hombre para que la mujer lo entienda? Mañanero, buen día. Si, hombre, tú y a la barbería que no te engracen con esa grasa blanca, di que en la cara entera. A mí déjeme rústico así, cenizo. Y despacho. Oye, yo no dejo que me pongan, di que crema, di que vamos a darte un masaje. Dije que te mojen el pelo para empezar a vivir. ¿Tú estás loco? A usted péleme y sáqueme de aquí rápido. A mí me dan masaje en el culo de cabelludo. Oye. No, pero yo te digo aquí. Pero buen día. Va a sonar feo, pero el hombre, hombre, no cocina, porque cuando cocina lo botan. No, no, no está para cocinar. Buen día. El hombre que cocina. Bien rico que se ve un hombre cocinando. Y el hombre que cocina, hasta cocina más rico que una mujer. Claro. El que cocina de bebé. Buen día. Está debaratado. Buen día, mañanero. Buen día, equipo. Dale. Mira, el hombre, hombre, y más si es casado, no deja que lo arropen en la casa de la novia. Hay mujeres malas que te arropan. ¿Cómo es? Hay mujeres malas. Atención, hombre dominicano, que me ves. La que te arropa no es buena. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Yo estoy feliz. Yo también. A veces. El SPC. ¿Qué es el SPC? Soy un poscoito. Ah, Dios mío. Eso. Esos cinco o diez minutos que el hombre necesita para seguir vivo. Te siento ducho en la materia. Perdona. Hombre, hay que ponerle el tema, lo voy a dejar caer. Mira, esos cinco minutos que uno tiene para sentirse vivo, la mujer tiene que estar pendiente de que no se alargue. El cabeceo. De que tú no te acurruques. Y si ronca, te dice, está roncando, para que tú te despañe. Está roncando. Porque no hay nada más incómodo que te pongan en el aire en 17. Te arropen y tú te despiertes que digan, madrugada, en concierto. Una pregunta. Entonces, la que te arropa no te quiere. No te quiere. La puerta te arropa, te aleja la sábana. ¿Por qué pide información? Porque te perjudica. ¿Por qué pide información? ¿Te hace llegar tarde o no a llegar? Y mira lo que me dice Tempo. A tu casa. Lo que me dice Tempo. El hombre, hombre de verdad, después de, pide un vaso de agua. Se bebe la mitad y se echa la otra mitad en la cara. Buen día. Para arrancar para mí. Buen día. El hombre, hombre, presta más fácil tu mujer que tu vehículo. Mañanero, buen día. El hombre, hombre, dos cositas. El hombre, hombre, no deja que una mujer le ponga la mano a una parrilla. Y número dos, el hombre, hombre, se desayuna con una chuleta freca. Tú sabes que de verdad no entienden el proceso de tirar carne en una parrilla. Las mujeres no lo entienden. Pero, 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 vaya. Déjanme hacer mi proceso tranquilo. Que se queme si quieren. Pero déjanme hacer mi vaina. Buen día. Yo ni voy a asombrar. Buen día. Dale. Miren, por más que me lo quieran vender, el hombre, hombre, no se hace ni manicura ni pedicura. Exacto. Se pinta la suña de natural. Buen día. Ay, correa. Bueno. El que se pinta la suña de natural, mira. Dale. Oli, ser hombre es tener la capacidad de usted durar media hora sentado pensando y nada, mirando para un rincón. Principalmente acabado de levantar. Haciendo nada. Acabado de levantar. Siendo tú. Y en el baño. Se quedan ahí como, solo ahí. Ahí. Normal. Así es lo que es. Algunos se quedan hablando por teléfono. No, muchacha. Muchacha, pero no dañes la vaina. Ah, eso es lo que hace. No, mi amor. Muchachos, para nosotros el verdadero festejado eres tú que llevas 13 años aguantándolo.